Pese a las variaciones de volúmenes exportados en productos lácteos y variación de precios, el sector ha logrado cifras positivas. Hemos venido desarrollando mucho la diversificación de mercados y por lo tanto la diversificación de productos. Nosotros tenemos dos mercados naturales que han sido nuestro mercado por excelencia, tanto el caso de El Salvador como el caso de Estados Unidos, y en donde hemos venido trabajando para poder alcanzar algunas opciones diferentes que nos permitan a nosotros llegar a tener mejores precios y mejores oportunidades para nuestros productores. Para eso nosotros teníamos que realizar una diversificación de nuestros mercados, buscar otros mercados y obviamente buscar otros productos, porque no todos los países están consumiendo lo que nosotros estamos exportando a El Salvador y productos nostálgicos de Estados Unidos. Y eso se ve reflejado en las estadísticas, porque actualmente nosotros continuamos con una caída de los volúmenes de exportación a estos dos destinos. En el caso de El Salvador, a julio hemos tenido una caída del 10,8% en los volúmenes y El Salvador de 24,1% en volúmenes. En valores la situación cambia, ¿verdad? Siempre se reporta una caída, pero es una caída del 3% en el caso de El Salvador, o sea, estamos vendiendo a un mejor precio en el caso de El Salvador, y eso obedece también a la tendencia de que al tener menos productos, pues el precio tiene que aumentar, y eso nos beneficia también como sector lácteo en su generalidad, porque aquí estamos viendo el beneficio desde el productor hasta la planta procesadora. El dirigente Oscar López asegura que de continuar con esta dinámica, el cierre del año podría ser positivo y lograr las metas propuestas. Y en el caso de Estados Unidos igual, pues la tendencia es que baja el volumen, pero el precio continúa siendo un precio bastante atractivo. Sin embargo, ¿qué está pasando en los otros mercados en los que nos hemos enfocado? Mercados como Guatemala, como El Salvador, Honduras y Costa Rica. Bueno, Guatemala viene creciendo en valores al 42%, en volúmenes al 15.2%. O sea, que hemos encontrado una opción que nos está generando también una rotación importante de volúmenes, pero también un pago mucho más favorable en el caso de nuestros productos exportados. Y eso lo vemos también en el total de nuestras exportaciones. Nosotros a la fecha hemos exportado en volúmenes 39.7 millones de kilos. El año pasado a la fecha teníamos 41.6 millones de kilos exportados. Hemos tenido una caída y continuamos en esa tendencia de menos 4.6 en volúmenes. Sin embargo, cada vez vamos alcanzando el punto de equilibrio, por así decirlo, y ojalá poder alcanzar la meta final de año que era el 6%. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.